que tal amigas y amigos de cancionistas les tenemos una gran sorpresa hoy tenemos en este programa a la cantautora dominicana coby quintana quien está a próximos días de venir a méxico a hacer su primera gira aquí en nuestro país estamos muy contentos de que estés con nosotros compartiendo esta charla querida coby quintana un gusto conocerte y un gusto que estés con nosotros qué gusto gracias por tu tiempo por el cariño por recibirme así en tu programa un nombre de canciones y más para mí que soy cantautora y hago canciones coby cómo llega a esta invitación a este festival que es el más importante de cantautores en iberoamérica que se da aquí justamente en méxico y el epicentro va a ser en querétaro cómo llega esta invitación bueno pues llega obviamente vía correo pero llega de una manera en un momento muy oportuno más porque acabo de hacer el mejor disco de mi vida como digo yo hasta la fecha mañana te escribo otra canción un disco que refleja exactamente lo que soy como artista una cancionista para no decirte cantautora la verdad que qué mejor escenario que el tropafez para tocar este disco te voy a ser sincera rodria en el agua en el agua con estar en este en este festival pues como dices es el festival más grande para para un autor para un autor celebra en la canción de autor y la verdad que yo me estoy cagada de los nervios te voy a ser muy honesta muy muy nerviosa de lo que va a pasar ese día pero para mí es un honor estar en este festival con artistas increíbles increíbles fíjate que escuché tu disco cuando lo lanzaste en el mes de mayo y si me hizo un disco muy interesante en comparación con sus anteriores discos es un disco muy milita hay muy pocos elementos en cada una de las canciones y de alguna palabra clave de alguna manera creo que tu voz lo que nos cuentas en sus canciones lo que más resalta cuéntanos de esta forma de hacer este disco y estos pocos elementos con los que cuentas que no se refiere a que a que sea un disco acústico aunque es un disco muy personal y que tuvo se convierte en tu cuerpo y en tu alma dijiste la palabra clave minimalista creo que menos es más rodri hoy en día estamos saturados de mucho ruido de muchas cosas que es un disco muy personal muy libre donde me desahogo todo lo que soy todo lo que todo lo que siento en medio de una pandemia a veces es un disco que nace en un 2020 abrumada llena de sentimientos donde no sabía que iba a pasar iba a seguir haciendo canciones si iba a volver a méxico si iba a volver a un escenario y la clave era esa era hacer canciones sin estructura que no tuvieran un coro que no tuvieran que no fuera la típica canción sabes sino que fuera una COVID sentimental una COVID personal una COVID que te dieran la madre que fuera como wow cuántas cosas uno tiene que contar y que no la cuenta por hacer una canción comercial sabes entonces estoy como en esa etapa de no hacer canciones comerciales obviamente ya si voy viendo la luz al final del túnel voy saliendo de lo triste voy saliendo de este disco y ya empiezo a hacer para un futuro cosas un poquito más fresh más con color pero personalmente este disco a mí me llena de orgullo es un disco que lo abrazo que lo quiero con locura y es un disco que siempre voy a presentar donde quiera que vaya de alguna manera sino como una terapia no en este 2020 que fue muy complicado para para los artistas para el medio del espectáculo del entretenimiento fue nos cambió completamente de la manera no sí sí y fue un año muy muy difícil muy abrumado la verdad pero lo importante es que ya vamos abriendo vamos abriendo un poquito y así que meterle ganas y tener paciencia con cómo te enfrentas cubrir a la hoja en blanco si es que escribes a mano y no a computadora tus canciones como te enfrentas a usar en blanco y qué y qué tan responsable te sientes a la hora de escribir porque tu canción tu voz va a llegar a mucha gente a ver a veces compongo primero que nada compongo con lo que me llegue inclusive por eso hay una de las canciones que se llama diciembre 11 la servilleta porque lo escribí en una servilleta lo que llegue si hay en la pared la pared vamos a la pared donde sea y la verdad es que cada vez me exijo más Rodrigo a la hora de escribir porque quiero hacer mejores canciones pero hay un dilema con eso porque a veces hay que dejar fluir últimamente estoy haciendo canciones cortas y es porque cuando las escribo paro porque obviamente un autor también a veces se tranca a la hora de componer y cuando intento seguirlas luego lo que escribo es disparate una mierda y digo no la canción se acabó en el minuto que escribí la canción se acabó entonces es eso es el dilema de hacer canciones increíbles y a la vez dejar fluir lo que te salga sin estructura sin darle muchas vueltas y sale una canción comercial que te suena súper chis y que te suena súper radio hoy hiciste una canción increíble igual y es interesante lo que lo que dijiste te lo va a comentar sobre los estribillos aquí en méxico hay un cantautor que se llama fernando delgadillo cuyas canciones con el 95% de sus canciones no cuentan con estribillo entonces de alguna manera el estribillo te ayuda o les ayuda desde mi punto de vista que la gente de alguna manera se quede más con con la esencia o con esa parte del coro en este momento de la música de la industria cuando incluso en una de tus canciones lo mencionas donde los likes de alguna manera la vida ahora se miden likes ahora se miden likes este es de repente muy triste cómo vas a medir en likes la calidad o sea es bien interesante estas canciones que nos presentas sí creo que como te digo es todo muy personal y mira cómo lo piensas tú también y lo que yo quería mostrar más que nada con este álbum es que yo no solamente rodri escribo canciones aunque es obvio que las escribo canciones pero es que lo que hago más allá de anotar algo en un papel en una servilleta en una computadora yo las canciones las vivo por eso mi álbum empieza con vivo en las canciones porque yo vivo en las canciones sabes no importa lo que haga puedo ser un reggaetón puedo hacer que no me gusta hablar de géneros pero por de para que nos entendamos un poquito puedo hacer algo urbano puedo hacer un merengue puedo hacer lo que sea siempre va a sonar a kobe siempre va a sonar a canción tenga estribillo no tenga estribillo le de vuelta sea corta sea larga y y nada eso era como un recordatorio de que de que lo que hago va más allá de escribir canciones y que lo que siento tú también lo sientes y que aunque yo sea artista aunque yo sea compositora aunque yo me vaya de gira aunque la gente compre boletos para verme yo soy igual que tú rodrizo igual que todo aquel que me sigue al final no somos fans sabes eso es la odio esa palabra tú platicada tus fans somos amigos somos un equipo porque sin ellos tú hoy no estuvieras entrevistando porque nadie me conociera kobe aquí en méxico las cantautoras de repente se enfrentan con que el medio de los cantautores en méxico es es mucho de hombres sucede así en república dominicana de la gente en toda parte del mundo a parte del mundo a qué a qué se le atribuye que únicamente haya este tres mujeres en este trova fest no hay mujeres creadoras en méxico hay montón en dominicana hay montones hay montones ya eso obviamente es un tema muy personales y delicados creo que ya es momento de 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 dar retrospectiva y empezar a analizar ese tipo de cosas ahora te menciono lo de spotify spotify es una campaña increíble se llama igual significa equidad y es donde quita todos los chicos y pone a todas las mujeres de latinoamérica que sube el volumen a las canciones a las compositoras a las productoras a las artistas aunque no compongan que sean mujeres entiendes y creo que es algo que debemos analizar todos para mí es un placer estar en el trova fest siendo mujer conjunto con ala seger junto con otra chica también que me parece que está así son cuatro y somos cuatro cuatro cinco me parece deberíamos ser 10 o 12 o 15 sabes o 10 y 10 que haya equidad que haya equidad pero ya son temas personales y como te digo muy delicados esta es cuestión de analizarlo todo un poquito de hablarlo de hablarlo y de de invitarte a ti y a todo el que nos escucha a todo el que te lee a todo el que me lee coño subamos del volumen a las chicas vamos a vamos a un poquito el volumen vamos a ponerlo en más 10 más 20 porque lo necesitamos y sabes por qué rodrigo porque somos el futuro crees que se les exige el doble a las mujeres creadoras no es que se nos exige es que ni siquiera se nos cuestiona ni siquiera se nos pregunta ni siquiera se nos da el chance es eso no es no es exigir obviamente sí que es una industria cabrona es una industria difícil sí y que algunas personas se van por otro lado sí pero no es cuestión de exigir es cuestión de tomar en cuenta ya es cuestión de subir el volumen ok me gusta cambiar la emisora sabes de cambiar la emisora ya que se nos acaba el tiempo que te quería preguntar acerca de de uno de los grandes personajes de la música de tu país que desafortunadamente falleció hace poco más de un año sin la memoria el gran víctor víctor aquí en méxico desafortunadamente la gente no 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 tiene ese conocimiento de quién fue víctor víctor evidentemente sabemos quién es juanlis guerra pero víctor víctor fue mucho antes que juanlis guerra y que tú participaste en un disco del gran víctor víctor cuéntanos qué representa para ti víctor víctor me tocaste en la mano a ver vítico para mí ha sido uno de mis más grandes mentores en la música sí es un tema pero nada con vítico siempre siempre lo voy a llevar vítico ha sido una persona que me abrió puertas no solo en méxico me abrió puertas en españa me abrió puertas aquí en mi país invitándome imagínate una generación pasada y creo que si entrevistas también a pavel se va a poner igualita que yo igualita que yo agradezco tu pregunta agradezco que lo tomes en cuenta agradezco que lo conozcas que lo lleves que lo lleves contigo así que aquí nos llegó el disco de bachata entre amigos ah qué bonito es un disco legendario del maestro víctor víctor se nos acaba el tiempo querida cobi invita a los amigos de amigas de cancionistas a verte en el trova fest de manera virtual recuérdanos el horario por favor claro que sí bueno amigos invitarlos al trova fest no se pueden perder ningún día 10 11 y 12 de septiembre en particular el 12 de septiembre a las 4 y 40 de la tarde cobi quintana con ustedes mañana te escribo otra canción no se lo pueden perder vía streaming vía digital por el facebook de trova fest de manera gratuita así que amigos de querétaro amigos de todo méxico amigos de todo el mundo gracias por esto rodri gracias muchísimas gracias a ti querida cobi gracias también a rafael ara que se encarga de producir este espacio un abrazo fuerte para ti chao gracias estaremos al pendiente de tu participación en lugares tan extraños que no puedo dar contigo